El proyecto se llama SHARDS. SHARDS es Survey for High-Z Absorption Red and Red Sources. Sería una exploración de galaxias con bandas de absorción a alto red sea. Hoy lo que queremos es estudiar cómo se han formado las galaxias más masivas que vemos a nuestro alrededor y para eso pues queremos observar galaxias que llamaríamos progenitores de esas galaxias cercanas y masivas que están muy lejos de nosotros y como están muy lejos de nosotros son muy antiguas. Existían cuando el universo era muy muy joven y estudiando cómo han evolucionado esas galaxias en el tiempo pues podemos llegar a saber cómo se han formado las galaxias más masivas que vemos a nuestro alrededor que son en general elípticas con poblaciones estelares muy muy viejas y muy muy masivas. Para realizar ese proyecto pues hicimos una propuesta de observación a GTC para obtener datos en fotometría o sea imagencitas de las galaxias tomadas con el telescopio GTC y con su instrumento OSIRIS y lo que queríamos era observar estas galaxias con mucha resolución espectral se llama, quiere decir que las observamos en bandas muy pequeñitas y queríamos saber cómo son los colores de las galaxias pero en muy pequeños tonos de color. Esas galaxias son muy 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 débiles y ahora es cuando las estamos empezando a estudiar y ver si los detectamos en nuestros datos y efectivamente las detectamos como pensamos que lo íbamos a hacer y estamos obteniendo características importantes de esas galaxias por ejemplo pues cuál es la edad de las estrellas que ya existen en esa galaxia con lo cual podríamos podemos saber cuándo se empezó a formar esa galaxia exactamente. Los resultados normalmente dicen que esas galaxias se formaron muy muy prontito después de que el universo se empezara a expandir del Big Bang. Estamos estudiando cómo se ha formado la Vía Láctea y cuál es su futuro. A lo mejor la Vía Láctea pues en algún momento se encontrará y de hecho se está encontrando con M31 y puede sufrir un merger y una fusión de galaxias y después de la fusión puede dar una galaxia de estas que nosotros queremos estudiar en más detalle que son galaxias muy masivas, que sería una galaxia elíptica. Pues ese tipo de futuro para una galaxia como la Vía Láctea la podemos estudiar con los datos de GTC y de SHARTS.